el cristo negro relato basado en la experiencia de alexander martínez escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror lo que estoy por contarles es algo que incluso a mí que lo viví en carne propia me resulta increíble de asimilar no los culpos y dudan de la veracidad de mis palabras pero si de algo sirven les aseguro que fue 100% real en varios pueblos existe la costumbre de hacer largos viajes para llegar a algún santuario a la fiesta patronal de otra comunidad lo que a continuación presentó ante ustedes ocurrió precisamente en uno de esos viajes este en particular sería bastante largo y por lo mismo llamó mi atención sentía curiosidad de ir y al mismo tiempo cierta emoción tenía la idea de que estaríamos seguros de ser excitante y viajar con mis compañeros nunca imaginé a dónde me llevaría esta aterradora experiencia cabe mencionar que esta fue la primera vez en la que me animaba a asistir aún cuando mi familia no iría por motivos personales al ser un pueblo pequeño habría mucha gente que se conocía además de mis amigos y compañeros yo me puse de acuerdo con los de mis amigos de nombre juan y pedro estuvimos de acuerdo en alcanzar el resto de la gente quienes por cierto llevaban horas de haber salido así que acordamos realizar el viaje en bicicleta para recuperar los kilómetros de ventaja y sin más contratiempos salimos juan era uno de los más experimentados en este viaje pues de los tres era quien lo había realizado más ocasiones él nos dijo que tomaríamos un atajo por un camino de terracería que se internaba en un bosque cercano nos aseguró que al final de él te llegaremos a un pequeño pueblo que nos brindaría la oportunidad de descansar un poco antes de continuar también nos explicó que unos kilómetros adelante del pueblo llegaremos a la carretera donde iban los demás el camino estaba en malas condiciones y por lo mismo era poco transitado pero no le dimos más vueltas al asunto sin objeción alguna seguimos a juan parecía bastante nervioso incluso me atrevería a decir que transmitía cierto temor con sus movimientos torpes y forzados verlo de esta manera comenzó a despertar en mi cierta desconfianza sus nervios poco a poco se volvieron los míos y un temor a lo desconocido que no puede explicar se implantó dentro de mí el camino era muy solitario y abandonado parecía que ni siquiera los animales se atrevían a pasar por allí la noche estaba por caer así que pedaleamos a toda velocidad con la intención de llegar al pueblo antes de que oscureciera en cuanto a juan él se encontraba muy tranquilo como si conociera el camino de sobre supiera con exactitud lo que estaba haciendo seguimos adentrándonos en el camino rodeado de vegetación espesa y parecía que las copas de los árboles hicieran un túnel por el cual no se podía ver el otro extremo aún intentábamos avanzar cuando la noche nos sorprendió el cansancio terminó siendo más grande que nuestra voluntad y entre los tres decidimos parar a descansar un rato ajustados en el camino luego de un merecido receso y una cena improvisada que sacamos de nuestras mochilas decidí preguntarle a juan ochi y tú cómo fuiste a dar con este camino por pura casualidad respondió a las secas casualidad sí volvió a decir juan con un poco más de interés verás en uno de los primeros viajes que hice el cansancio me comenzó a vencer y me fui quedando muy atrás cuando me di cuenta ya estaba perdido y al tratar de alcanzar a los demás vi esta desviación en el camino lo terminé tomando y de esta manera encontré el atajo la verdad esta la primera vez que me quedó el tiempo suficiente para ver lo tétrico desolado que es el derrumbo las últimas palabras que escuché de su boca me pusieron los pelos de punta el hecho de que mi amigo a quien yo consideraba el más seguro y experimentado de los tres dudara me transmitió bastante inseguridad pensé que la idea de perdernos y no encontrar la carretera de en eso ya no la tan lejana además que hay en cuenta que la anécdota de juan se volvía a repetir porque lejos de alcanzar a los otros compañeros estábamos igual de atrasados que en un principio esto sumado que sin darnos cuenta nos quedamos dormidos por más de una hora juan con una actitud tranquila como la había mantenido hasta entonces nos dio la indicación de seguir adelante sin embargo pedro con un tono de preocupación respondió que no lo aseguró seguir avanzando medio de la oscuridad que lo mejor era encontrar la forma de mantenernos seguros acampando en un lugar cercano juan con un tono de molestia no pudo disimular y replicó bueno como quieran pero no será cerca del camino porque nos pueden asaltar tenemos que internarnos en el bosque allí estaremos un poco más seguros en ese momento nos pareció bastante lógico su argumento comenzamos a recoger nuestras pertenencias y nos fuimos adentrando entre el árbol de los dedos con la poca luz de la luna y de las lámparas de las bicicletas fuimos avanzando sin escuchar otra cosa que nuestros propios pasos en el camino volteábamos a todas direcciones temerosos de que en lo profundo de la oscuridad nos atechara algo que no podíamos ver y nos tomara por sorpresa seguimos el paso hasta que encontramos una especie de sendero construido con piedras el camino se dirigía un poco más adentro del bosque después de varios minutos de seguirlo con la esperanza de encontrar alguna casa donde pudiéramos pedir posada nos encontramos con lo que parecía ser una vieja edificación o al menos eso parecía desde donde nos encontrábamos y con lo poco que pudimos alumbrar nuestra sorpresa fue creciendo al darnos cuento que se trataba de unas antiguas ruinas de una iglesia abandonada y descuidada por el tiempo en realidad sólo quedaban en pie los cimientos y muros de la antigua construcción o eso parecía empezamos a explorar la zona un tanto emocionados por nuestro descubrimiento así fue que dimos con la puerta de una bodega el lugar estaba cerrado pero yo curioso intenté abrir para ver qué contenía imaginé que podía haber dinero de otra época o pertenencia de tipo personal que pudieran valer algo detrás de mí me acompañaban pedro y juan al abrir solamente vimos unas viejas escaleras que se dirigían a un sitio subterráneo como estaba muy oscuro para poder apreciar alguna cosa de menor tamaño decidimos ir por las lámparas que tenía las bicicletas para explorar un poco en común acuerdo decidimos que el lugar era perfecto para pasar la noche al caminar más a fondo por la ruina nos percatamos que había muebles viejos destruidos y desordenados pero que bien podrían servirnos como camastros la parte que yo indagué tenía un pasillo y una puerta más al fondo que por cierto se encontraba al final de la bodega me acerqué con curiosidad porque en todo el pasillo habían pedazos de vidrio rotos parecían cuadros que se estrellaron contra el piso y nadie los volteó como todo de nuevo al llegar a la puerta noté que estaba cerrada de una forma bastante peculiar tenía un par de maderos que impedían abrir la puerta en ellos había un mensaje escrito que llamó mi atención dios olvidó de nosotros la curiosidad que hasta ese momento me había hecho olvidar el temor desapareció me impresionó de tal forma aquella desalentadora frase que me hizo pensar en abrirla y tal vez de haberlo hecho nada de esto nos hubiera ocurrido de pronto una voz usurrante interrumpió mis pensamientos no sabía de dónde provenía pero fui cayendo en un tipo de trance y empecé a perder voluntad propia como si algo me poseyera comenzó a tirar tan fuerte como podía de los maderos para zafarlos mis movimientos junto con el deterioro de la puerta hicieron un escándalo tan grande que pedro juan no tardaron en encontrarme al darse cuenta de lo que intentaba hacer se unieron a mí para quitar las tablas después de unos minutos de forcejeo la logramos arrancar en ese momento me percaté de que las pizarras de la puerta estaban oxidadas y fueron las que generaban aquel horroroso rechinido abrir la puerta despacio intentando asomarme para ver si corríamos alguna clase de peligro pero el ver que todo estaba inquietud decidimos entrar tras abrir la puerta por completo un aire helado acompañado de un fétido aroma salió de la habitación dejando por completo el ambiente nauseabundo no fue lo único que se sintió incómodo con esto y nos largamos del lugar sin darnos el tiempo de recorrerlo nos dirigíamos al lugar donde pusimos nuestras cosas cuando me di cuenta que juan se había detenido lo miramos vigiamente y cuando él volteó a vernos tenía la cara llena de horror con la voz quebrada y a punto de llorar nos gritó que corriéramos intenté jalar a pedro para echarnos a correr pero se había petrificado sus dientes rechinaban sin parar y podía ver su pecho agitarse como si le faltara el aire yo me quedé parado mirando en su cara mi propio miedo pensé la frase que tenía las tablas de que seguramente habíamos cometido un gran error a quitarlas me encontraba en esos pensamientos cuando percibimos un sonido medio de la oscuridad el ruido era igual al que produce una persona cuando va caminando todos reaccionamos a esto nos pusimos alertas para que lo que fuera que viniera por nosotros fijé la vista para intentar distinguir una silueta o algo que explicar aquel sonido mis ojos no podían creer lo que estaba viendo en medio de las tinieblas había una figura enorme que me atrajo como si se tratara de un imán me fui acercando hasta ella mientras lo hacía la silueta tomaba más forma me quedé atónito cuando llegué a su lado me di cuenta que se trataba de un cristo aunque no era la imagen común del que todos conocemos miré alrededor y pude darme cuenta que el cristo estaba rodeado de reclinatorios que son esos muebles que hay en los templos donde la gente se hinca para orar me imaginé que estábamos en una sala de adoración cuando seguramente veneraban esa imagen cuando el lugar estuvo en su tiempo de apogeo puse mayor atención en el cristo que como mencioné no era para nada normal su color era negro se encontraba postrado sobre una cruz al revés además no estaba crucificado como todos los cristos que había visto sino más bien tenía las manos juntas en postura de oración su cabeza estaba inclinada ligeramente hacia la derecha como si estuviera mirándonos tenía las pupilas contraídas sin expresión alguna y unos pasos hacia atrás para alejarme de esa cosa y al poner mi pista al frente una opresión en el pecho me quitó el aire en la pared justo detrás del cristo negro había un pentagrama dibujado que aún se podía distinguir entre la humedad todo el escenario nos llenó de terror a los tres no pudimos soportar más tiempo en ese sitio decidimos dar la vuelta para salir de allí corrimos con todas las fuerzas posibles pero juan se detuvo de golpe nos dijo que alguien nos estaba siguiendo que corriéramos pedro y yo nos detuvimos para mirar pero no vimos a nadie seguimos corriendo dejando juan atrás casi llegando a la puerta para empujar a salir un grito desesperado nos hizo detenernos era juan que venía corriendo gritando que nos fuéramos de allí porque algo venía por él tuve tanto miedo que empuje a pedro y él te chocó contra la puerta abriéndola de golpe pedro se quedó tirado ahí viendo el interior pasmado inmóvil le grité que estaban las escaleras que daban a la salida y que viniera conmigo pero parecía que no me estuviera escuchando lo único que hizo fue rostrarse atrás como si intentara escapar de alguien y gritaba no no tú no puedes ser real por favor no no juan que ya me había alcanzado yo pudimos ver como nuestro amigo se desvanecía en el suelo inconsciente regresamos de inmediato por él para irnos lo antes posible aunque tuviéramos que cargarlo mientras lo tomaba del torso miré dentro de un horrible lugar y les puedo jurar por mi vida que ya estaba la figura de aquel grito se encontraba parada en medio del corredor mirándonos el grito de horror se mató en la garganta cuando escuché que pedro estaba susurrando lo miré un segundo para sostener la cabeza y escuchar lo que estaba diciendo pero solamente eran balbuceos voltee de nuevo es el corredor pero la figura ya no estaba me giré a mirar a juan y decirle que me ayudara a levantar a pedro pero ya no puedo decir nada más las lágrimas callaron sobre mi cara que ya se habían paralizado de la impresión al ver que el cristo estaba espaldas de juan tenía la mano posada en el hombro de mi amigo que estaba temblando llorando sin poder moverse con una mirada de resignación juan comenzó a llorar también parecía como si se diera cuenta que estaba perdido y en un intento por salvarme me gritó corre corre álex corre me sentí como un estúpido que no podía moverse aunque lo intentara sé que muchos de ustedes pensarán que lo lógico era correr lo más rápido posible pero si estuvieran en mi lugar quizás no reaccionarían como piensan ahora mi cuerpo no me respondía mis pernas temblaban como si no pudiera evitarlo concentré todas mis fuerzas y pensamientos a levantarme y huiré así lo hice no pude hacer más por mis amigos y los dejé solos solos y a su suerte no recuerdo nada más estaba por amanecer cuando fui despertado por una persona sentí como si me movieran para que pudiera reaccionar cuando me incorporé me di cuenta que estaba a un lado del camino que se internaba en el bosque aún confundido miraba alrededor para buscar a juan y pedro pero no estaban conmigo el señor que me había despertado más confundido que yo me preguntó qué pasó joven quién busca te encuentras bien a mis amigos no los vio sabe dónde están le contesté no muchacho lo siento pero cuando te vi inconsciente desde lejos no había nadie más contigo me llevé las manos a la cabeza con mucha frustración y no podía creer lo que estaba sucediendo todo lo que viví pareció una pesadilla pero no lo era estaba recordando todo lo que había pasado la noche anterior le dije al hombre que estuvo en la iglesia que mis amigos seguían ahí dentro el hombre frunció el ceño mientras escuchaba con atención y me dijo en esa dirección que dice no hay ninguna iglesia antes a ella había una casa muy grande donde según cuenta se ocupaba para hacer reuniones de gente bastante rara gente que practicaba cosas muy peligrosas que mejor ni te cuento pero eso ya tiene bastante tiempo no sabemos la razón pero la casa fue abandonada y el tiempo se encargó de dejarla como está ahorita en completas ruinas las palabras del señor tuvieron sentido para mí lo que vivimos esa noche no podía hacer cosas de dios de ninguna manera lo único que me atreví a hacer fue mentirle diciendo que mis amigos habían acampado ahí que yo me perdí cuando busqué leña para hacer una fogata no quiso explicar el resto de lo que viví por miedo de que no me creyera este hombre que por cierto nunca supe su nombre de donde apareció no quiso acompañarme a este lugar se despidió de mí al darse cuenta que estaba bien y se fue me quedé un momento pensando sin buscar el camino que me llevaría lejos de allí o regresar por mis amigos al fin decidí regresar solo y enfrentarme a lo que tuviera que pasar caminé un largo tramo hasta que encontré el camino de piedras que llevaban a las ruinas no soporté mucho seguirlo ya que la mitad me desvanecí cayendo sobre mis rodillas en ese momento no pude más y solté un llanto de culpa por no haber hecho más por mis amigos y abandonarlos por un momento me pareció escuchar aquella busca anteriormente me había seducido encintado a quitar las tablas de la puerta solamente que ahora estaba entre el viento las ramas de los árboles mi cuerpo como otómata se detuvo y no quiso avanzar más volteaba alrededor y en todas partes ve la celueta del cristo negro que me estaba observando juro por dios que casi morino los pantalones por el miedo hice lo posible para tranquilizarme y avanzar hasta la entrada y cuando estuve ahí me quedé quieto al escuchar que desde el interior varias voces cantaban algo que no podía entender cuidando mis movimientos me adentré en el sitio que aún seguía bastante oscuro sin embargo por el pasillo alcancé a ver que del cuarto donde encontramos al cristo manaba una tenue luz me dirigí hacia ella seguro que iba a encontrar a mis amigos llegué hasta la puerta lo que vi es algo que hasta el día de hoy no he podido olvidar el cuarto estaba repleto de gente que vestía de negro y ellos eran los que producían esos raros cantos con voz susurrante miré la imagen del cristo que se encontraba y a su lado y hacia mi amigo pedro amarrado una cruz volteada juan estaba frente a él con un cuchillo en la mano es sin dudarlo ni titubear le clavó el cuchillo a pedro justo en el pecho yo no pude más con eso y solté un grito de horror todos volvieron a verme incluyendo juan que comenzó a reírse de una manera descontrolada salí corriendo lo más rápido que pude hasta las bicicletas que se quedan en el mismo sitio donde las habíamos dejado la noche anterior tomé una y escapé lo más rápido que mis pernas podían kilómetros más adelante encontré un grupo de compañeros del viaje les expliqué todo lo que había ocurrido les supliqué que me acompañaran a las ruinas el grupo de compañeros y yo regresamos a aquella iglesia lo que fuera pero al llegar estaba en las mismas condiciones que la primera vez que entré no había nadie todo estaba lleno de polvo incluyendo los reclinatorios lo único distinto fue que la figura del cristo no se encontraba se dio aviso a las autoridades para que investigaran la desaparición de mis amigos pero el caso nunca pudo resolverse después de eso no volví a contar la historia hasta el día de hoy porque nadie me cree lo único que he ganado al decirle han sido bolas y groserías a través de los años he pensado mucho en lo que ocurrió aquella vez si juan acaso ya formaba parte de esta secta ir por el atajo fue una trampa desde el principio o sea aquella noche cuando el cristo lo tocó se posesionó de él tal vez eso nunca lo sepa hoy en día vivo de la forma más tranquila que puedo sin meterme con nadie sin llamar mucho la atención porque si soy sincero día a día cargo con el temor de que juan me encuentre y que en esa ocasión sea yo la ofrenda para que el aberrante ser el cristo negro relato basado en la experiencia de alexander martínez escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo nos escuchamos en el próximo relato en el próximo relato